Hola, mi nombre es Violeta Val y en el vídeo de hoy quiero contarles sobre ojos azules. Pues sí, en este canal somos testigos de Toni Morrison. O sea que si yo tuviera las habilidades sociales necesarias como para ir a tocar puerta por puerta, casa por casa y predicar los libros de Toni Morrison, la verdad es que yo lo hiciera. Quiero traerles otra reseña de este librazo, de este librazo que es ojos azules. Ojos azules es el primer libro que Toni Morrison publicó en 1970 y quienes ya tengan cierto conocimiento, acercamiento o sepan generalmente sobre Toni Morrison, sobre su obra probablemente conocen un poco de este libro porque digamos que es uno de sus libros más comentados. La premisa que da inicio a este libro es bastante conocida y esta nos remite a cuando Toni Morrison estaba en la primaria y en medio de una discusión una de sus compañeras decía que no creía en Dios ya que desde hace muchísimo tiempo le pedía todas las noches por un par de ojos azules pero pues no pasaba, entonces para ella Dios no existía. Ojos azules nacen de este evento que marcaría definitivamente a Toni Morrison como persona, como escritora y este libro es el intento de desmembrar esa autoaberración, esa falta de aceptación, esa pérdida de la fe, de la inocencia, quiénes fueron las personas que condenaron a esta niña, quiénes fueron las personas que le dijeron que no era lo suficientemente bella, una niña que no es digna de cariño, de cuidado, de atención. De esta forma Ojos Azules nos cuenta la historia de una niña negra de Pecola Bread Love que así como la amiga de infancia de Toni Morrison es una niña que desea y le pide noche tras noche a Dios por un par de ojos azules. Aunque sigo desde hace algunos meses y estoy totalmente obsesionada con la obra de Toni Morrison, la verdad es que no conocía más allá de esta premisa. Y desde el inicio Toni Morrison nos entrega lo que bien podría ser el desenlace o el final de esta novela, nos entrega el momento más trágico y la destrucción total de Pecola, o sea, las consecuencias de todo ese autodesprecio, de toda esa segregación, de toda esa violencia que ejercieron sobre ella. Probablemente muchos opinan que es quien inicia la historia con un grande spoiler, pero es el mundo interior lo que a mí me asombra de los personajes de Toni Morrison, de entender por qué cada personaje llegó hasta donde llegó, qué fue lo que tuvo que haber pasado. Gran parte de la novela es narrada por Claudia MacTiers, que a veces desde la perspectiva de una niña, otras como una adulta mirando hacia el pasado. Claudia MacTiers es una niña de 9 años que junto con su hermana Frieda viven en Lorain, Ohio, y ellas pertenecen a la familia adoptiva momentáneamente de Pecola, ya que su casa fue incendiada por su padre, quien tiene bastantes problemas con el alcohol y un comportamiento excesivamente violento. Al igual que Pecola, tanto Frieda como Claudia son niñas negras que son discriminadas, que pasan por esta amargura de no sentirse aceptadas, lo suficientemente lindas para ser armadas. La diferencia más grande es que de alguna manera estas dos niñas, Claudia y Frieda, tienen cierta seguridad material y afectiva. O sea, los lazos afectivos de la familia MacTiers son muchísimo más sólidos, por lo que de alguna manera las hace a las niñas no llegar al punto y no pasar por las mismas y exactas situaciones por las que Pecola pasará. Pecola es una niña que mantiene un comportamiento pacífico, es tranquila constantemente, le hacen saber que ante los ojos, ante otros ojos es fea, es discriminada, a cada página el dolor en esta historia es punzante. Creo que incluso lo más triste de esta novela es que no conocemos hasta el final la propia voz de Pecola, sea la historia de Pecola en su mayoría es narrada por Claudia o por otras personas. Hasta el final es que tenemos la oportunidad de oír su voz y quizás ni siquiera es su propio voz, sino es la voz del delirio, quizás de la fantasía o hasta de la locura a la que Pecola fue orillada. Y ahí es donde se concentra, creo yo, la tristeza más amarga de esta novela es que Pecola es la protagonista, pero nunca realmente va a tener voz u oportunidad de contar su propia historia. Ya yéndome un poco a los posibles temas o a las cosas que me parecieron relevantes de Ojos Azules es que a esta novela podemos darle una lectura muy actual e incluso y sobre todo a las propias mujeres de estos estándares de belleza. Constantemente me estuve preguntando durante la lectura de esta novela en cómo podemos darle vuelta a los estándares de belleza que tienen por sinónimo de bello todo lo que es blanco y europeo, que es bello, pero no es la única forma, no es la única forma de belleza, de cómo las mujeres podemos hacer, sobre todo aquellas que ya sea en poca o mucha medida no encajamos en estas percepciones de belleza blanca europea. ¿Cómo podemos apagar nuestras propias pécolas o las pécolas que incluso desde muy chiquitas nuestro contexto, la propia publicidad y la propaganda que en esta historia van a tener un papel muy muy importante, pues podemos apagarlas. Porque aquí parece que lo único y el único sinónimo de belleza, de amor, de calidez, de bondad es lo blanco, son los ojos azules. Y así como lo hizo en Sula y también en Jazz, Toni Morrison también nos entrega la historia individual de una de las parejas más importantes de ojos azules, que en este caso son los padres de Pécola. En el capítulo donde se nos cuenta la historia de Polly, la mamá de Pécola, hay una combinación de un narrador omnisciente y del propio narrador personaje, en este caso Polly. Quizás lo más significante de este capítulo es la pérdida simbólica o la marca simbólica de dos aspectos físicos de Polly, que es su pierna, con la que cojea, ya que de pequeña tuvo un accidente, y la pérdida de uno de sus dientes frontales. Las narrativas que giran en torno a estas particularidades también tendrán un impacto en ese quiebre de la concepción o las aspiraciones al amor romántico de Polly. Poco a poco ella irá acumulando niveles muy fuertes de frustración, frustración que va a descargar en la propia hija. Esa ambivalencia en la que ella solo se permite ser amorosa, dulce, con los hijos de sus patrones blancos. Y el capítulo donde se nos cuenta la historia de Cholly desde el origen de su nacimiento hasta el momento que conoce a Polly, para mí es, si no, uno de los capítulos más fuertes y más chilos de toda esta novela. Ahí se nos cuenta una anécdota que creo que puede dar pauta para entender el porqué al final de cuentas hizo lo que hizo con Pécola esa frustración o ese odio principalmente por la figura femenina. Voy a leer o citar en una traducción no oficial una parte que a mí me pareció que llega que llega a esa idea o que el lector puede tener esa certeza que dice en ningún momento pensó dirigir su odio contra los cazadores esa emoción lo hubiese destruido eran hombres grandes blancos armados él era pequeño negro indefenso su subconsciente sabía lo que su conciencia no adivinaba que odiarlos lo habría consumido quemado como un pedazo de carbón blando dejando apenas cenizas y un punto de interrogación de humo un día descubriría el odio hacia el hombre blanco pero no en ese momento por ahora odiaba aquella que había creado la situación la testigo de su fracaso de su impotencia a mí una de las tantas cosas que me impresionan de Toni Morrison es la capacidad que tiene de darle una forma tan completa y que sienta yo como lectora que en realidad no hay personajes secundarios que hasta la aparición más insignificante dentro de la historia y el universo de Toni Morrison nos va a entregar algo nos va a entregar la posibilidad de que de esos personajes secundarios se pueda hacer un libro se pueda seguir hablando se pueda seguir escarbando se pueda seguir sacándoles más historia un ejemplo de esta maravilla que Toni Morrison era capaz de hacer está en uno de los personajes que se llama Subhead Church y este hombre es un misántropo que cito como ocurre con muchos misántropos su desdén por las personas lo llevó a una profesión destinada a servirlas y en el que de verdad en tan solo 10 páginas solo tiene 10 páginas el capítulo donde nos cuenta Toni Morrison este personaje nos entrega una señora historia pero antes incluso de hablarnos de este fallido sacerdote de sus intentos por ser una especie de adivino guía espiritual de superversa charlatanería Toni Morrison también nos va a entregar elementos e ideas e historias sobre este personaje que de alguna manera van a compensar toda esa perversidad nos hará incluso sentir cierta compasión al ser un hombre que tiene un amor desmedido por los objetos y no por cosas lujosas sino objetos que hayan sido tocados por humanos porque pareciese que el residuo humano en esas cosas es lo único que puede aceptar de las personas en mi resumen de lecturas del mes de abril les comentaba que fue cuando leí este libro que normalmente cuando se quiere empezar a leer a Toni Morrison hay dos libros dos libros centradas VLOG y Ojos Azules de verdad yo les recomiendo que inicien por Ojos Azules de verdad de verdad creo que Ojos Azules hay mucho de Toni Morrison hay temas que seguirán siendo importantes en VLOG también pero no sé de lo que yo he leído y como ya lo dije VLOG ha sido incluso el que menos me ha gustado pero calma que lo amo VLOG es un poco más arriesgado por toda esta cuestión fantástica aunque la canción de Salomón también tendrá un elemento de fantasía que hasta la fecha es mi libro favorito de Toni Morrison la canción de Salomón de verdad creo que si quieren iniciar por su primer libro uno de sus libros más comentados no los culpo de verdad de verdad de verdad de verdad lean a Toni Morrison esta fue mi reseña de Ojos Azules espero les haya parecido interesante que se animen a leer este algún otro libro de Toni Morrison o cualquier libro que se les dé la gana déjenme acá en los comentarios si no han leído a Toni Morrison por qué no la han leído o con cuál libro les gustaría comenzar muchísimas muchísimas gracias por ver este video nos seguiremos viendo en los próximos hasta más